La primera noche no dormí porque ¿cómo puede defenderse una persona echada de espaldas? La segunda noche no dormí porque el aire se quedó sin aire viniendo hacia mí. La tercera noche no dormí porque todos los perros del pueblo se pusieron a reclamar algo con insistencia. La cuarta noche no dormí porque otro encontró dentro de una campana pesada ese sueño que siempre desee para mí. La quinta noche no dormí porque los seis ángeles endebles que vi en la iglesia zumbaban en la habitación hambrientos de mi sangre. La sexta noche no dormí porque el perro de la pata rota que estaba en el camino seguía ahí como una señal cuando volví con su patita colgada en el aire y sus ojos colgados en mí. La séptima noche no dormí porque el cielo se puso verde como una botella. La octava noche no dormí porque tumbaron a un niño de rodillas y no gritó o gritó y no lo escucharon. La novena noche no dormí porque no tenía el cómodo sillón de matista pisado de terciopelo rojo y no me importó. Y estuve sentada contemplando largo tiempo las cortinas que ondeaban en la brisa y no pasó nada y no me importó y no tenía un buen paraguas firme de los que no se dan vuelta por cualquier viento y no me importó. Y alguien retorció mis palabras entre sus manos una a una y no me importó y no supe, no supe cuándo en esta vida mía volvería a escuchar el dulzor de aquella música antes de morirme, como todos los demás. Y me importó. Y me importó. Y me importó.